A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y felicidades en este domingo de Pascua, que es el Domingo del Buen Pastor. Hermoso, hermoso domingo. Pero antes de entrar en el tema, le digo que ahora para grabar he puesto delante de mí un reloj para que no me pase de la media hora, descontando algún comentario como el que voy a hacer ahora. Pero quiero decir media hora de enseñanza, por decirlo así. Bueno, el comentario que les iba, y quiero que nos respondan, por favor, si les parece, o si, bueno, parecer, porque lo único que tienen que hacer es no escuchar, ¿no?, que tres veces por semana es mucho, o dejamos tres veces mientras tengamos los números que tenemos, no está mal, o mientras siga la epidemia, dejamos el domingo, porque muchos no van a misa, no pueden ir, porque las iglesias están todavía semi-cerradas. Y después podríamos poner, cuando ya se todo normalice, pues que la gente vaya a la iglesia, escuche allí, sobre todo, no solamente la palabra, sino la Eucaristía, ¿no?, la comunión. Y después poner, jueves, dos veces por semana, en lugar de tres, o dejar las tres, bueno, quiero que me orienten, quiero que nos orienten, que digan, no dejen las tres, media hora, en lugar de tan largo, o dos solos, o a ver, por favor, díganoslo. Porque lo que quiero es, yo, eso sí quiero, extender la palabra de Dios a través de la red esta, que le llegue a la mayor parte de la gente que pueda, pero al mismo tiempo, casi voy a decir una tontería, no sentirse obligados a escuchar cuando es mucho, o muy largo, o muchos días. Así que díganos eso, por favor. Bueno, entonces, el tema de hoy es el domingo del buen pastor. ¿Qué les parece? Miren, si van a Roma, allí estuve yo viviendo, la primera pintura que aparece en las catacumbas de Roma es el buen pastor. Un hombre joven con una oveja a los hombros. Como yo vi muchas veces allá por la tierra donde nací yo, traer, por ejemplo, mi padre y otros pastores, la oveja coja, o la oveja dañada, o el corderito que nacía allá en el monte, y la oveja, la madre la tenía en el monte y lo traían, ya sea en el cuello, ya sea en las manos. Pero esa pintura de las catacumbas, un día hablaremos de qué son las catacumbas, ¿eh? Eran unos subterráneos enormes que los cristianos hicieron cuando eran perseguidos por el Imperio Romano. Extraordinario, te quedas pasmado. Y en esas catacumbas tenían todo, tenían los cementerios, tenían la misa, tenían todo. Bueno, pues en esas catacumbas, una figura, una de las primeras figuras que aparece es el buen pastor. No nos tenemos que extrañar que Jesús hable como habla hoy, que vamos a leerlo dentro de un poco. En el Evangelio de San Juan, yo soy el buen pastor. No nos tenemos que extrañar porque toda su gente, toda su gente, todos sus antepasados eran pastores. Abraham, por ejemplo, todos los patriarcas eran pastores. Y se entenderían, se entiende bien porque en aquella tierra no hay mucha oportunidad de tener nada más que ovejas, pastores y quizá algo de agricultura. Entonces, entendían estupendamente lo que Jesús decía cuando dijo yo soy el buen pastor que vamos a leer ahora. Pero antes de entrar en ese tema, en la segunda lectura de hoy, vienen unas líneas que voy a leerles, que van con el tema que traíamos estos días de atrás. El tema de la otra vida. No hemos terminado ese tema, ¿eh? Ahí tengo unas preguntas por ahí para concretizar todo eso, que las haremos el próximo día, que hablemos. Pero es un misterio. Pero qué casualidad que hoy, en la lectura de la carta de San Juan, nos habla de eso. Y es lo que voy a leerles ahora. Dice San Juan. Es interesante porque explica un poquito lo que nosotros dicen. sabemos lo único que dice sabemos cuando le veamos resumiendo lo que dice San Juan, ¿eh? Cuando le veamos a Dios seremos tal cual es Él. Es extraordinario eso, ¿eh? O sea, cuando tú y yo veamos a Dios cara a cara seremos tal cual es Él. Nuestros difuntos, acuérdense, que hablamos de los difuntos, no de muertos, han visto a Dios, son tal cual es Dios. Lógicamente, Dios es infinito, nosotros somos finitos. ¿Qué quiso decir con eso San Juan? Pues, la única manera de interpretarlo es de que al ver a Dios nos transforma en criaturas extraordinarias parecidas a Él. Seremos tal cual es Él. O sea, la belleza que vamos a vivir y que vamos a tener es fuera de este mundo para entenderlo. Seremos tal cual es Él. fíjense, hijos de Dios. Ahora, hay aquí algo que quiero explicar. En otra ocasión dice la Biblia somos hijos adoptivos de Dios. Pues miren, es más que eso. Lo que pasa es que no tenemos otra palabra. No tenemos otra palabra. Pero somos más que hijos adoptivos. me voy a contar un caso que nunca se me olvida. Estaba yo en Brole, California. No hacía mucho que había venido yo de España. Y me viene una pareja que tenía un hijo natural de ellos y otro que habían adoptado. Y me acuerdo que venían un poco preocupados. ¿Qué les parece? por esta razón. Porque dice es que nos preocupamos un poco porque amamos tanto al que adoptamos como al que tuvimos nosotros. Se sentían culpables. Y yo que era un jovencito entonces le dije yo no, al contrario. Siéntanse bendecidos. Quiere decir que ustedes tienen un corazón parecido al de Dios. Bueno, hijos adoptivos. Pero cuando hablamos de que somos hijos adoptivos de Dios es más que eso. Y le voy a decir por qué. Es lo voy a decir por qué cuando una persona adopta a un hijo le puede dar el apellido y le puede dar todo pero no le puede dar su ser. El ser viene de otra persona. Y claro, al no tener ninguna explicación posible decimos somos hijos adoptivos de Dios es más que eso porque al hijo adoptivo no se le da la vida. Se le ama como si se le hubiera dado la vida. Se le da el apellido se le da la herencia se le da todo pero no la vida. Y cuando decimos que somos hijos adoptivos de Dios no es del todo claro eso o no es del todo completo porque Dios nos da la vida nos da la vida divina si quieres más que hijos adoptivos más que eso todavía más que hijos adoptivos cuando hablamos de Dios claro entonces ahora entendemos por qué dice San Juan cuando veamos a Dios seremos tal cual es Dios mire no podemos saber en este mundo San Pablo nos cuenta de que tuvo un arrebato un éxtasis si quieren que fue arrebatado al tercer cielo hablamos de la otra vida ser hijos de Dios viendo a Dios cuando veamos a Dios dice San Juan seremos tal cual es y yo no sé qué quiso decir ni sabemos qué quiso decir San Pablo con que fui arrebatado al tercer cielo y dice San Pablo y allí vi cosas que el ojo no puede ver escuché cosas que el entendimiento no puede entender en otras palabras lo que decíamos algo maravilloso algo extraordinario que cuando quiere uno explicarlo con palabras no puede eso va muy bien con lo que estábamos diciendo estos días bueno entonces ahora vamos a a reflexionar un poco sobre yo soy el buen pastor y vamos a terminar voy a terminar recomendándoles que lean todos los días si es posible el salmo 23 ya les diré más tarde el señor es mi pastor nada me falta pero vamos a ver yo soy el buen pastor y dice Jesús yo conozco a mis ovejas y las ovejas me conocen a mí el buen pastor las guarda siempre el asalariado cuando ves venir al lobo se va y las deja yo nunca los dejaré yo soy el buen pastor las ovejas conocen mi voz y yo conozco las de ellas miren mi padre tenía ovejas yo me acuerdo y dormíamos arriba en el monte y yo me acuerdo de llevarle yo la cena era yo un chaval pequeño qué sé yo 10-12 años por ahí y después de que las tenía comiendo con las otras del pueblo en la que había 28 familias todas juntas qué interesante por eso yo entiendo la Biblia estupendamente que cuando cuando las encerraba en el aprisco en el corral todas juntas algunas veces entraba él yo lo estaba mirando y lo estoy mirando todavía entraba él y decía algo me decía a mí algo entonces sus ovejas al escuchar su voz levantaban la cabeza donde él estaba las otras no no conocían la voz del pastor yo nunca jamás pensé entonces que lo iba a aplicar a la Biblia porque no la conocía y que iba a aplicar al Evangelio yo soy un buen pastor y nunca se me olvida él entraba por alguna razón por ver si alguna oveja estaba coja o a ver si se había pasado con alguna porque era era un rebaño bastante bueno entraba solamente para eso y entonces estando dentro con ellas pues me hablaba a mí por ejemplo y al hablarme a mí sus ovejas de mi padre levantaban los ojos hacia él nunca se me olvida claro después más tarde voy a leer la Biblia y voy a entender todo eso maravillosamente Jesús dice oye yo soy un buen pastor yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí como mi padre conocía a sus ovejas y las ovejas de mi padre le conocían a él y dice yo no soy como los asalariados que cuando viene el lobo se marchan no yo me quedo y aquí viene la famosa frase y doy la vida por mis ovejas claro que la dio pero no solamente dio la vida por sus ovejas sino que las alimentó con su palabra que es la Biblia las enseñanzas que él nos dejó y al mismo tiempo no se contentó con su palabra sino que se quedó él con su cuerpo y con su sangre en la Eucaristía el pastor de las ovejas lo único que puede hacer es llevarlas a buenos pastos como voy a decir un poco más tarde cuando leamos ese ese salmo que quiero que les pido por favor que traten de leerlo hasta aprenderlo de memoria porque es bellísimo y lo bueno del pastor bueno es que lleva sus ovejas a que coman buenos pastos pero es que aquí Jesús va mucho más lejos él se convierte en el pasto que tenemos que comer su cuerpo y su sangre no se contenta solamente con su palabra con su cuerpo y con su sangre ¿se acuerdan cuando explicamos lo de los los que iban a Emmaus los discípulos que iban desanimados decían que Jesús había fracasado y Jesús comienza a explicar la Biblia del Antiguo Testamento pero no lo conocieron con la Biblia sola no lo conocieron y ya llegaron a casa le invitaron a entrar entró le pusieron en la cabeza de la mesa y como hacía siempre el que persigía agarró un trozo de pan y lo partió en la expresión que usaban los primeros cristianos partir el pan era la ecualistía y allí a partir el pan lo reconocieron la palabra les inflamó pero no lo conocieron la palabra les preparó quizá pero no lo conocieron lo conocieron partiendo el pan por eso nuestros hermanos protestantes se equivocan se equivocan no basta con la Biblia la Biblia te va a dirigir a Dios pero es que una vez que estés como esas palabras de los caminantes de Jesús a los caminantes le dirigieron a ellos pero hasta que no coma su cuerpo y vea su sangre no conocieron al Señor y no conoceremos completamente al Señor mi carne es verdaderamente mi vida y mi sangre es verdaderamente mi vida el que coma mi sangre el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él y yo o sea tiene vida conmigo yo con él las dos cosas la palabra de Dios y la Eucaristía bueno entonces Jesús hoy dice yo soy el buen pastor que da la vida claro que yo la vida pero no se contentó con dar la vida y después miren que les parece si hubiera dado la vida en la cruz y después cuando vamos dentro de poco a celebrar la ascensión del Señor y se nos fuera de este mundo que veremos que no es verdad que se nos va y no nos hubiera dejado la santa comunión no sería completo el cristianismo no sería completo el cristianismo es completo cuando tenemos la Biblia en una mano y el cuerpo y la sangre del Señor en el corazón en el alma yo soy el buen pastor y doy la vida la dio en la cruz y la sigue dando en la santa comunión bueno ahora les voy a recomendar y a pedir que les va a venir muy bien por favor les voy a pedir que me hagan caso en esto el salmo 23 un salmo precioso vamos a leerlo para terminar porque es corto claro se presta a unas a unos comentarios extraordinarios pero no lo voy a hacer porque quería alargar el salmo 23 dice así el Señor es mi pastor nada me falta nada me falta podría haber dicho el Señor es mi pastor voy mejor el Señor es mi pastor sé por dónde ir no 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 nada me falta miren aprendamos aprendamos esa frase de memoria el Señor es mi pastor no tengamos miedo nada nos faltará en verdes praderas me hace reposar sigue diciendo el salmo me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas qué belleza me guía el sendero adecuado haciendo gala su oficio o sea no nos descarriamos no nos perdemos como buen pastor nos guía por el camino verdadero adecuado y fíjense esto a mí me llama mucho la atención lo que voy a decir aunque camine por lúgubres cañadas ningún mal temeré porque tú vas conmigo tu vara y tu bastón me defienden me gusta por esto yo soy buen pastor nada te falta pero es que Señor hay millones de personas en el mundo y a todas le dices igual y entonces con nuestra mente humana decimos nos reparte su cariño nos reparte su cuidado nos reparte su enseñanza nos reparte su cuerpo su sangre no fíjense que esta frase es extraordinaria habla primero de grupo ¿no? pero mira por donde ahora singulariza lo que dice y te lo dice a ti solo y a mí solo aunque camine por lúgubres cañadas o sea cuando estemos en problemas en peligros ningún mal temeré porque tú vas conmigo aunque haya millones y millones en el mundo Jesús Jesús va enteramente y completamente contigo y conmigo como si no hubiera más que tú y yo piensen en eso porque miren por ejemplo el Papa en Roma se asoma a la ventana da la bendición al mundo pero bueno es una bendición de él que nos llega a todos pero está allá él se queda en Roma ¿no? pero es que aquí Jesús dice aunque camines y sobre todo aunque camines por lúgubres cañadas cuando la vida se nos pone difícil que hay días que tú y yo a tú y yo nos pasa eso ¿no es verdad? entonces aunque mal dice aunque camine por lúgubres cañadas que no veo por dónde voy ningún mal temeré ¿por qué? porque tú vas conmigo tu vara y tu callado nos defienden como si estuvieras tú solo en el mundo o tú sola nos cuenta Santa Teresa en su vida que ella estaba pensando sobre esto y le vino la visión de esas muchas que tuvo esta santa y le dijo mira Teresa aunque tú fueras la única persona que haya existido en el mundo yo hubiera hecho lo que hice por ti sola eso aplícatelo a ti y me lo aplico a mí todo Dios se dedica a ti todo Dios se da a ti como si no hubiera más que una persona en el mundo como si tú fueras la única persona en el mundo claro eso lo puede hacer Dios porque se puede dar totalmente a mí y totalmente a los millones que hay pero esto lo digo porque puede haber peligro de pensar en Dios como pensamos por ejemplo bueno dije lo del Papa pero 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 vamos a decir también un poco sobre el amor de nuestra familia somos una familia de cinco o seis en mi casa fuimos doce y nos creamos diez el papá y la mamá nos daban el mismo cariño a unos que a otros y ustedes padres y madres lo saben pero si estaba con uno estaban con otros no si iban a visitar alguna persona o tenían que cuidar a algunos de nosotros porque estábamos enfermos o lo que sea pues no podían estar con los otros porque la limitación humana nos impide eso pero es que en el caso de Dios no es eso tú estás conmigo totalmente conmigo como buen pastor eso nos debe hacer dormir tranquilos eso nos debe hacer vivir tranquilos Dios Dios todo poderoso creador del cielo y de la tierra Dios el sublime Dios el amoroso está conmigo totalmente no parte su amor no parte su cariño no reparte su protección el amor el amor el cariño y la protección infinitas de Dios están conmigo siempre que les parece ahí lo dejamos mediten en eso Salmo 23 sigue más que un día lo seguiremos explicando cuando se presente la ocasión pero quería llegar a este punto cuando en la vida todo se pone negro todo se pone feo no temo porque tú estás conmigo tú Dios totalmente estás conmigo bendito es a Dios verdad bueno un abrazo un abrazo a todos por el aire y hasta la próxima vez y díganos qué les parece con qué frecuencia quieren que digamos esto y así me siento yo más tranquilo hasta la próxima vez gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores